Hola amigos que tal, espero que estén muy bien, que tengan un excelente día, bendiciones para todos, muchas gracias por el apoyo a mis amigos de todo corazón Vamos a ver como nos van las fresas, no quiero halagar la intro y pues aquí lo voy a hacer con la jugada amigos Gracias por ver el video 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 Amigos así que los invito Así que los invito a que compartan Los videos y pues espero que así sea Muchas gracias por el apoyo Estamos cerca de los 4 mil suscriptores Bendiciones y pues nos vemos en un siguiente video Amigos